Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen que cuentan? Les habla Daigono. Les voy a mostrar la build de PvP que les he dicho en el anterior vídeo cuando les mostré la build de PvE que está basada prácticamente en la misma build, ha hecho una ligera modificación, de hecho eso el paragón obviamente y poca cosa más. Desde ya les digo, esta build no les va a hacer vencer ballenas, de hecho me han partido a mí las ballenas con esta misma build, pero si sería un evento como el de Callejón de Sangre que tenemos acá ahora mismo vigente, pues yo creo que si es que han estado en el directo de anoche, en caso de que no hayan estado igual se los resumo, he sacado MVP a cada rato prácticamente, claro hay que calentar un poquito para agarrarle ritmo y todo esto, más que todo a los enemigos y hay que jugarle un poquito lo de agarrar esos fragmentos de valor creo que lo llaman, perdón me olvidé el nombre, lo que dropean cuando mueren algún héroe o cuando muere algún guardián y puedes aumentarte tanto la vida como el porcentaje de daño de forma porcentual y eso te hace bastante tocho la verdad en todo caso, si sabes manejar esa mecánica pues vas a estar muy bien en este modo anoche prácticamente como les decía saqué MVP a cada rato y hubo una partida que se las voy a dejar al final del vídeo porque les va a entregar la verdad, fui yo solo contra 4 en este evento ¿qué pasó? que cuando entramos los 4, bueno los 8 del 4 vs 4, uno se desconectó apenas inició la partida otro al ver eso se fue y solo quedamos yo y otra persona más y en ese caso esa otra persona también como que lo dio por perdido, jugó un rato y se fue a FK así que quedé yo solamente contra los demás y aguanté mucho rato aguanté un montón de rato, hice las kills, sobreviví y no morí sobre todo no morí en toda la partida y hice varias kills yo creo que en esa partida muestro un dominio bastante de cómo debería ser el uso de esta build un poco de improvisación también requiere obviamente no porque te pongas la build te va a asegurar matar y demás tienes que acostumbrarte a las habilidades, a cómo se mueve tu oponente, etc improvisación muchachos, PVP porque te equipes las mejores gemas no significa que vayas a ganar sé que puede haber alguna variante más de esta build así que me dicen en los comentarios en todo caso si es que tienen alguna sugerencia de alguna gema o alguna habilidad cambiarla así que procedo a explicar la build bien muchachos como verán tenemos prácticamente el mismo set de habilidades que con el de PVE con el 4 es el para apurarse, en este caso como está centrado en PVP el 4 sería más para cazar, ese sorfeito que le damos sería por si alguien se está escapando podemos cazarle prácticamente y créeme le vas a alcanzar y más que todo con ese dash con ese dash como ustedes ya saben le hacemos un break de defensa prácticamente le hacemos más daño durante cierto tiempo a quien le llegue ese ataque final del dash luego de eso el combo es este, vas donde el objetivo, dash, casteas el dot adentro y pura básicas, es todo los murciélagos está cambiado ahora mismo, lo que hacen los murciélagos es escapar si te están reventando mucho, te han estuneado estas, ya sabes no puedes usar ningún tipo de habilidad apenas recuperes el control, vampiros y te vas ¿qué hacen los vampiros? aplica damage over time te hace intergeteable, o sea que mientras estés en modo vampiritos y demás no te pueden dar con prácticamente ningún tipo de habilidad así que puedes escaparte tranquilamente y la velocidad de movimiento como ven está bastante joya el combo total bien hecho en caso de que no te estunean a ti sería este aplica este dash, esto, vampiros, esto, 1, 2, 3, 4, 5 ves que hace, ok, aquí hay que ver que hace si se empieza a mover como si fuera el mouse digamos, se empieza a mover para acá en el momento que esté aquí, tú tienes que castearle el área uy perdón, tienes que castearle el área un poco más acá, ok hacia donde se está dirigiendo, saben que el juego funciona como si tuviera un lag tremendo así que hay que improvisar, si el jugador está acá y tú le quieres hacer el stun con la habilidad número 1 entonces pónsela hacia donde se está dirigiendo un poquito más adelante con eso tú te aseguras de que lo vas a estunear porque esta habilidad estunea unos segundos ahorita les muestro las legendarias y vuelves a castear todo otra vez si ya tienes el, no sé, el damage over time que sería el 2 en este caso, pues lo vuelves a castear trata de estar con damage over time todo el tiempo mientras tienes enemigos cerca porque aparte tiene una curación de 15% es poco, lo sé, pero créeme te puede salvar la vida a mí me ha salvado más de una ocasión anoche le di un montón de partidas al callejón de sangre así que les voy a dejar el ejemplo del 1 vs 4 que le hice y alguno que otro por ahí prácticamente casi en todo saqué MVP pero lo que más importa también es el dominio de la partida a mí me ha gustado mucho controlar el golem le veo un aporte bastante joya por lo menos desde mi punto de vista así que véanle ustedes qué hacer en todo caso volviendo al tema el dominio de la habilidad número 1 es bastante importante porque le puedes hacer stun contar los segundos hasta que se le pase el stun y hacerle otra vez y eso te da mucho más tiempo tanto para recuperar tus cooldowns porque no son largos de hecho son 12 segundos aunque de hecho no son 12 tiene que acabar esto son 7 segundos muertos teóricamente pero como estás lanzando las habilidades te vas a dar cuenta cuando te falten 4 o 5 segundos aproximadamente y pues no es nada y como ya te he dicho si alguien se está escapando pues estos dash un poquito con esto también puedes adelantar y no hay quien se te escape con este set de habilidades así que les muestro las legendarias muchachos vamos a ayudarnos con la armería lo tengo acá abajo bien las legendarias prácticamente legendario peregrino macabro extracción sanguínea ya no se canaliza ahora se mueve junto a ti es la habilidad número 2 para que sea damage over time encima de nosotros en un área no hay mucho más la legendaria número 2 ataque sanguinario ahora también rompe la armadura enemiga lo que incrementa el daño que reciben 19% durante 3 segundos este es el break de defensa que les digo para que reciba 19% más de daño de todas las fuentes no solo de ti durante 3 segundos es prácticamente lo que haría este dash y la legendaria anterior que les dije es esto el área de daño se mueve con nosotros así que no tienes más que castearla bastante simple de manejar así que no hay mucho show aquí es donde cambiamos una legendaria con respecto a la de PVE enjambre sangriento plaga de murciélagos ahora te cubre con niebla de sangre lo que aumenta tu velocidad de movimiento y hace que no pueda ser marcado como objetivo mientras infliges daño a los enemigos y el daño de la plaga de murciélagos se incrementa está bastante joya esta habilidad para PVP prácticamente todos la usan y lo he notado con esto te mueves eres intercheteable y de paso haces un poquito de daño si es que tienes a alguien por ahí incluso he llegado a matar a algunos con esa habilidad ok muchachos acabo de corregir un pequeñito error que tenía aquí en la armería ahora si les puedo mostrar mucho mejor era en las dos armas recordemos de que solamente nos toma 6 armas en el callejón más que todo así que las otras dos de abajo lo descarta así que lo he movido de lugar porque estaba mal guardado incluyendo las legendarias ahora sí que continuemos primero la legendaria de arma está con machaque de salto ensartar ahora hace que saltes en el aire golpes una ubicación objetivo lo que lanza a los enemigos por el aire y los aturde eso de aturde ya les digo es joya si lo haces continuo no les dejas hacer prácticamente nada y los aturde mucho más tiempo el daño de ensartar aumenta 18% también y aquí tenemos la otra legendaria ensartar también aumenta tu daño infligido 19% durante 4 segundos ahora aquí ya es un poco cuestión de gustos pueden usar esta legendaria si quieren ese aumento de daño durante 4 segundos es joya pero si saben que no van a estar dándole tanto rato no sé o no van a combiar tan bien o aprovechar esos 4 segundos yo sé juegan muy nerviosos quien sabe lo que sea manín pueden darle por el filo de la sombra es el ataque básico ahora marca a los enemigos provocando que exploten por tanto de daño que exploten significa daño de área así que viene bien la verdad cuando se reúnen 4 marcas el daño aumenta 90% que no es para nada poco el daño de la básica ya les digo es bastante así que esto también sirve un montón y es cuestión de gustos prácticamente cual de las 2 legendarias vas a usar recuerda llevar el que vas a usar aquí arribita y en cuanto a las gemas legendarias muchachos pues yo estoy llevando como free to play pues estoy llevando el corazón gélido porque ya saben he tenido suerte recomiendo mucho el apretón de dolor para Dama Shabertan si estamos haciendo Dama Shabertan así que me sirve el colmillo fervoso pues nos da el pase así que la estoy usando porque si rango 5 acá el had ensangrentado prácticamente la mejor gema de 5 estrellas para mí por lo que da este 10% de aumento de velocidad por los loles o sea porque si sin condicionantes sin nada y el aumento de daño obviamente también está bueno en todo caso estos saben que aplica Dama Shabertan al infringir daño de cualquier fuente ataque básico habilidades lo que sea los enemigos se envenenan así que eso hace Dama Shabertan y hace de que se activen otras cositas más que aquí vamos a entrar en tema del conjunto banquete de ojos a dos piezas mínimo aumenta 15% todas tus habilidades prácticamente porque se va a activar lo de la víbora a la primera entonces ya estás haciendo Dama Shabertan y este 15% se activa así para mí por lo menos está joya ok por lo menos lo recomiendo llevar con Shalvas el daño del ataque principal no es para subestimar como les he dicho así que está bueno llevarlo con esto las otras piezas te recomendaría llevar charlatana mira si esto solamente en caso de que no sé mueres demasiado ves que tu daño no es gran cosa porque no tienes las gemas quién sabe no tienes tal vez la mordedura de víbora tu estrategia cambia completamente puedes hacerle la misma pero podrías irte por un poco más de supervivencia entonces en las verdes te recomendaría enfocarte un poco de charlatana si tienes a full piezas vas a ser un tanque increíble en todo caso como estoy yendo más a DPS pues banquete de ojos y con Shalvas me viene bastante bien eso sí un poquito aquí de lo que sería el conjunto bueno y es un poco de gustos no banquete de ojos puede ser a cuatro piezas o puedes poner Shalvas también a cuatro piezas para tener la segunda pasiva y esto va depende de ti porque el ataque principal que aumente gradualmente su velocidad de ataque hace de que los sellos que ponemos acá si es que estás llevando este filo de sombra se acumulen esas cuatro marcas más rápido así que prácticamente esa explosión lo harías más consecutivo y es depende de ti depende de ti y de tus gemas así que pueden adaptarlo más o menos como lo quieren usar otras cositas más obviamente el paragón muchachos tiene que estar en gladiador o por lo menos yo lo recomiendo así porque te van a aplicar una stun así como vos vas a estar aplicando esto cuentas hasta tres o cuatro la aplicas otra vez no lo vas a dejar moverse le vas a estar aplicando el dot te van a hacer lo mismo así que te conviene mucho esa supervivencia que te da al golpe letal y pues está bastante joya por lo menos para mí el gladiador en caso de que ya lo tengan dominado porque ya tiene resonancia lo que sea pues obviamente vas a escoger verdugo supongo y pues ya es un poquito depende de ti pero de base obviamente gladiador a full no nos vamos a hacer show aquí todas las pasivas de una y ya está hay algunas que son un poquito me está de trampa más que todo pero ya las activé todas y a chuparla para que nos vamos a hacer show por un puntito de paragón otra cosa que seguramente va a interesar un poco a los que les intriga más esto de las maldiciones tengo una maldición activa ya es el de azotado no está tan joya la verdad lo de las maldiciones saben que es algo que esquivo porque te viene con una maldición literal reduce la duración de efectos beneficiosos 3% en mi caso de hecho tengo dos maldiciones activas a ver tengo el del azotado con su reducción de efectos beneficios 3% y el daño infligido a los enemigos con escudo se reduce 4% así que maldiciones la verdad no recomiendo llevar pero si es de tu gusto pues hazlo no hay mucho que decir de las propiedades malditas cuando salió le hice su respectivo vídeo de cuál puede ser mejor cuál puede ser peor en este caso pues yo trato de esquivar la verdad a toda costa así que esto del ataque principal no me gusta no noto un aporte tan bueno el cooldown es una barbaridad y hemos hablado de esto la que puede ser la mejor así que si quieren saber un poquito más de las propiedades malditas les invito a ver el vídeo que ya realicé así que muchachos creo que no me estoy olvidando nada creo es todo las pasivas todo está explicado esto nada que ver prácticamente es de la cofradía así que eso ya lo escogen depende de que te falte vida, defensa, daño ya eso depende de ti el cuarto que escoges y todo eso depende de tu cofradía y todo eso muchachos eso es otro tema igual que no toca acá les voy a dejar con el vídeo de pvp que hice para que se ubiquen como ya les expliqué la base así que la batalla teóricamente la deberían entender no sé si lo voy a editar con una batalla o dos en todo caso les dejo con el videito muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video directo chao chao ¿qué han dicho? y eso comía de la ¿qué han dicho? ¿qué han dicho? ¿qué han dicho? ¡ah! mi build funciona mi estrés funciona mi método de juego es MVP me falta killear más nada más golemsito mi golemsito no le conozco a nadie aquí a ver al otro lado tampoco no me acelicó nadie conocí perfecto vamos las pasivas cuidado doble golem no no me voy a poner de acuerdo con random uy solo somos tres tres versus cuatro vamos se puede no que mar que 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 kill el men ha visto que éramos tres se ha salido que perro bro ha visto que éramos tres se ha salido ni modo toca correr bien bien es un cazador por lo menos es larga distancia el otro voy a ver si podemos empujar bien lo estamos lo estamos logrando no sé cómo déjame un hito pucha no tengo curación men seis segundos para la curación dale dale vení qué boludo ese que venía a cazarme qué boludo creo que puedo creo que puedo el cazador es bueno igual este golem le haré avanzar vamos ese estaba buenísimo 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 el golem el golem el golem eso no eso eso bien bien no no mames que vamos a poder dos versus cuatro qué mamada qué sé son malos ¿eh? ocho segundos para el golem ahí la cagué listo solucionó ojalá que la chica pueda salir de esto la chica bueno la cazadora no la han reventado espero 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 tengo que defender aquí estoy solo ya vamos a agarrar esto por alguna extraña razón estoy jugando más focos no sé por qué porque estamos menos es bien raro esto ¿eh? qué onda miren oye que hasta han jodido los golems estos men están empujando jodido ellos también no voy a perder tiempo con él venga 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 listo uff 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 sol ese bailao sabroso la chica se ha desconectado chad estoy solo nada no voy a ganar no voy a ganar ya fue el cazador se fue estoy solingo solingo y hasta que onda cincuenta no puta que lo escaste aunque aunque eso fue predige no te mueras si hay seis cinco segundos voy a defender hasta donde pueda uno versus cuatro no el mapa no la puta que te parió men el juego es una che como está programado te juro eso le maté al mago pero me estoy descuidando acá el bárbaro me quiere reventar es como es hijo de puta si le reviento al bárbaro podría incluso ganar mira su inmortalidad del bárbaro como me calienta eso oh lo maté oh sí lo maté lo maté lo maté lo maté lo maté lo maté que pasa con su inmortalidad se la ha cortado y ahoy ahí 99 chet lo maté i i i No, puta, ¿qué pasa con este juego? Mira, qué huevada una FK Yo creo que ganaba Yo creo que ganaba si esta desgraciada no se hubiera desconectado Necesito un buffo acá No, ¿qué le pasa al juego? Dios Ese botón lo odio Odio ese botón, men No mames, ¿cómo que no le he atinado ese dash? Nah, ya, ya perdí Si no le atina ese dash, no, ya fue Nah, ya fue Lo intenté, muchachos Mira, ha vuelto a estar en línea esta desgraciada Nah, pero ya, ya fue Se ha movido, se ha movido Ahorita se ha movido, ¿lo vieron? Octaval kill La curación tiene un cooldown de la virgen Este bárbaro, si lo mato ya fue Listo, torre, chao Listo Espere, 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 espere Este quiere rushear Claro, entiendo tu plan No te voy a dejar Men, la otra se ha movido Qué desgraciada Se ha salido de la parte, eh, ya no está Se ha salido No, el mago no, el mago no Otra vez la musiquita, me ha gustado Esto no, esto sí me hace GG El golem me hace GG Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit Oh, ya han dicho, ganaremos de una vez Diez Las kills la verdad me sorprende, eh No creí que iba a ser tanto así Uff Ahí tengo DOT Oh, y no, no, no Dale, dale, dale No tengo cara a curarme, bro Estoy F No quiero quitarme las 99 Si me quito este buffo de las 99 Ya no voy a poder hacerles nada O sea, mira esto Bueno Bueno, me he defendido Me, me, me he defendido Me he defendido lo que podía De uno versus cuatro Que he aguantado tanto rato Yo creo que Yo creo que Uno versus cuatro Sale videíto Sale videíto Uno versus cuatro Once kills Con esto yo creo que queda comprobado La build Ahora sí ha asegurado al 100%, ¿no? Speech Pero Daigo no eran mancos No sé qué Aquí, allá Uno versus cuatro, men Uno versus cuatro A mi mir A mi mir Y, ah, cierto No he muerto Oh, sí, no he muerto Recién me he dado cuenta Que no había muerto Así que Cuidado, eh Cuidado, cuidado No, no he muerto 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 No, no he muerto